Con nombre propio, infórmate El líder riozuseño Jason Farid Mosquera Moreno denuncia amenazas de muerte contra su vida Soy el coordinador de la red de iniciativas por la paz, red de paz en el departamento de Chocó Soy el coordinador de tierra y vida en el departamento de Chocó Y ahora soy el coordinador de la guardia Cimarrona en el Chocó En este día grabo este video porque estos días no he dormido bien Estos días me he sentido con una zozobra bastante complicada Hace varios días pasó una situación, venía subiendo por el río atrás Y pasó una situación que me llamaba la atención Y yo quiero dejar claro de que Jason Farid Mosquera Moreno Nunca andaba en cosas turbias Nunca andaba en cosas que vulneren los derechos humanos O en su efecto me he metido con grupos armados o los paramilitares Nunca lo he hecho Nosotros hace un tiempo si hacíamos alerta temprana de lo que pasaba en el territorio Eso no es andar de sapo Eso no es tirármelos de enemigos porque estamos haciendo lo que la comunidad vea bien Grabo este video porque me he sentido mal Por las constantes amenazas que me han llegado Quiero que esto llegue a los grupos armados de la ley que me están amenazando Quiero que si son los paramilitares que me manden un correo, un mensaje o un comunicado Donde digan que ellos no me quieren asesinar O que me expliquen que he hecho yo de malo Que he hecho yo de malo para que me persigan O sea que me lo expliquen Y si yo he hecho algo malo Perdónenme, disculpen, no lo vuelvo a hacer Pero yo quiero crear a mis hijos Quiero crear Quiero darle toda mi familia Quiero vivir en paz Quiero andar por mi río sin que nadie me diga nada Pero con esta zozobra es bastante complicada Yo quiero mandarle este mensaje Al comandante de los paramilitares Que hoy operan en el departamento del Chocó Quiero que ellos mediante un comunicado me digan Que les he hecho yo Porque yo no me he metido nunca con ellos Nunca me he metido con ustedes Nosotros llegamos a donde están ustedes Normal No sabemos, no vemos nada Pero no entiendo por qué esa persecución hacia mí Que donde yo ese día venga en la panga Me cogen, me bajan y me matan O sea yo no entiendo por qué esa rabia hacia mí Si hay personas, líderes Que son los que están haciendo la mala atmósfera Y están diciendo cosas que no son Llámenos a una reunión Y que cada quien exponga las situaciones Bastante coherentes del caso Pero yo soy un joven Que lo he dado todo por mi pueblo Soy un joven que primero pongo las comunidades adelante Y después yo Soy un joven que me he diferenciado Porque soy una persona Que no me importa la riqueza No me importa la plata Solo me importa que mi pueblo esté bien Le habla Jason Mosquera Líder social del departamento del Chocó Un joven que está bastante preocupado por la situación Que pueda correr Que me puedan asesinar Quiero que ustedes nos manden un comunicado Una carta Aunque sea diciéndome ¿Dónde puedo ir? Ante ustedes yo iré Yo iré porque no tengo rabia de paja Y como no tengo rabia de paja Me acerco a la candela Muchas gracias Con nombre propio Infórmate